Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV La administración antorchista que encabeza a Yolanda Reyes Hernández impulsa el desarrollo de los espacios educativos en el municipio de Tecomatlán. Culminamos con la ampliación de red de agua potable en la Escuela Secundaria Técnica Nº 16. Con ello, se mejoran los servicios básicos para el beneficio de los estudiantes. Buenos días, soy el arquitecto Néstor Tullo Pájaro, director de obras públicas del municipio de Tecomatlán, Puebla. Estamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica por la obra que se está haciendo una ampliación de red de agua potable que lo traemos de los tanques del ITT para suministrar el agua aquí en la secundaria para que los alumnos tengan el servicio básico que es el agua potable. Esta escuela cuenta aproximadamente con 300 alumnos y carece de este vital líquido. La porción que se les va a dotar de agua es arriba de 15 mil litros diarios para el servicio de toda la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica Nº 16. Gracias. Fueron 204 mil 842.11 pesos que se aplicaron para la materialización de esta obra. Ayuntamiento Municipal de Tecomatlán, trabajando por el progreso y el bienestar del pueblo. Reporto para ustedes, Yuseli Jiménez. Antorcha TV